No hay reglas para amar No hay forma de acertar Solo pretendo ser tu mejor verdad Pero tú vienes y te vas Y yo alerto al corazón Si te vas a quedar No entenderé otro adiós Y el hambre que tienes Y olvidar las mordidas Que ya le dio a mi vida No voy a ser que te quiera Y te vuelva a seguir No voy a ser que me enamore más de ti No voy a ser que me equivoque Y te vuelva a perder No voy a ser que me caiga otra vez Te juro que intenté No verte en otra piel Vacío en el papel Mi rabia y mi sed Espero no llevar La cruz de perdonar A quien no me hace bien Y juega a marear El tiempo lo borra Esconde tanta despedida No busques más salida No voy a ser que te quiera Y te vuelva a seguir No voy a ser que me enamore más de ti No voy a ser que me equivoque Y te vuelva a perder No voy a ser que me caiga otra vez No voy a ser que te quiera No voy a ser que te quiera Y te vuelva a seguir No voy a ser que me enamore más de ti No voy a ser que me equivoque Y te vuelva a perder No voy a ser que me caiga otra vez No voy a ser que me enamore más de ti No voy a ser que me enamore más de ti No voy a ser que me enamore más de ti No voy a ser que me enamore más de ti No voy a ser que me enamore más de ti No voy a ser que me enamore más de ti No voy a ser que me enamore más de ti No voy a ser que me enamore más de ti No voy a ser que me enamore más de ti No voy a ser que me enamore más de ti No voy a ser que me enamore más de ti No voy a ser que me enamore más de ti No voy a ser que me enamore más de ti Gracias.